¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Solo por canjear un código Real, o sea, solo por canjear un código Obtuvimos estos diamantes Estas dimas Dimas What the fuck? Estas recompensas ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? Pues no lo pienses más ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrás salir en varios videos Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube, así que aprovecha Bueno, sigamos con el video ¡Hey buenos suscriptores! ¿Cómo están? Verdaderamente ¿Cómo están? Chicos, chicas, pásenle que hoy te voy a enseñar lo que viene siendo la última semana, bueno, la penúltima semana de los códigos del mes de noviembre Así es chicos, hoy con toda la sabiduría te voy a enseñar desde mi celular cómo obtener unas buenas recompensas simplemente canjeando unos códigos que Garena mes con mes nos manda a nosotros los creadores de contenido y influencers por parte de Free Fire Así que bueno, te repito, todo lo hago desde mi celular, desde el momento en el que obtengo código, lo canjeo y me llegan mis recompensas a mi cuenta de Free Fire Así que nada, sin más que decir, vamos a empezar con este hermoso video Ok, lo primero que tienes que hacer obviamente es obtener tu código y ese link yo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Me estará diciendo, hey loful, ¿por qué no simplemente nos das los códigos aquí en pantalla y te dejas de tanta palabrería, te dejas de tanto show? Y yo te diría, tú puedes checar que hace como dos años lo que hacíamos era exactamente eso, damos los códigos aquí en pantalla Sin embargo ahora Garena lo que hace es que divide los códigos por regiones Obviamente entonces también como los códigos están divididos por regiones, están de igual manera las recompensas Entonces lo que tenemos que proceder a hacer es saber cuál es tu región para nosotros saber qué código te tenemos que dar y que te lleguen unas buenas recompensas Entonces bueno, yo te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, aquí en la publicación que dice códigos permanentes y globales y actualizables 2023 para Free Fire Vamos a bajar y aquí vas a encontrar dos imágenes Una es mi Instagram, normalmente por mi Instagram regalamos de que códigos, pases, pedimos ayuda para videos Entonces bueno, si me quieres seguir por ahí te lo dejo Y la segunda imagen sería mi canal de YouTube que ya estamos a nada, estamos como a 3 mil suscriptores de llegar a los 250 mil Entonces me ayudaría muchísimo que te suscribas, tú que estás viendo este video, tú que te encontraste este video, te suscribas y activen las notificaciones Ahora, lo importante, tú me estarás preguntando, ok, tengo que poner mi región para que me lleguen los códigos de mi región y me lleguen buenas recompensas ¿Cómo sé qué región soy? Pues aquí Garena nos mandó un mapa en el que podemos ver las regiones y cómo están divididas por países Entonces por ejemplo, tú aquí puedes checar si eres de Canadá, Estados Unidos o México, pues que eres de Norteamérica Si eres de Latinoamérica del Norte, qué país depende de Latinoamérica del Norte Y si eres de Latinoamérica del Sur, pues que países están en Latinoamérica del Sur Obviamente Brasil no aplica aquí porque ya saben que a Brasil se la chupan Entonces bueno, una vez tú sabiendo en qué región estás, vas a venirte hasta acá abajo Y donde dice, escribe un comentario, lo que vas a proceder a hacer es escribir un comentario y tu ID para nosotros saber cuál código es el que te tenemos que mandar Así que bueno, espérame tantito Reggaeton champán Chicos, una vez te recarga la página que tú ya publicaste tu comentario, vas a venir aquí donde hay cuatro links Estos cuatro links son cuatro códigos diferentes, por lo cual si no te funciona uno, pues tienes tres de restantes Entonces bueno, pequeño paréntesis Existe un problemita con estos códigos y es que mucha gente se cree inteligente y copia estos códigos y los pega en los comentarios ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos un sistema en el cual cuando sabemos que un código fue canjeado Después de diez personas lo cambiamos para que sigan obteniendo recompensas Pero si nosotros no sabemos que lo canjearon, pues va a estar siempre ahí el mismo código Entonces de manera más atenta y si ves a alguien publicando los códigos en los comentarios Dile amigo, eres retrasado porque estás echando a perder todo y nadie se está pudiendo llevar recompensas Entonces bueno, vamos a entrarnos al link tres que normalmente yo escojo el link uno Pero para que cheques que todos los links son básicamente iguales, pues aquí estaría Yo te recomiendo que lo copies Literalmente así como te lo damos, copiar Y donde dice canjeado aquí le das para que te mande a la página oficial de Garena Esta es la página oficial donde tú reclamas tus premios Tú nada más le vas a dar aquí, vas a pegar el código y estos guiones los vas a tener que quitar Porque cuando los quitas ya te deja confirmar, le das aquí en confirmar Y listo Como ves, muy fácil, muy sencillo Ahora no tienes que hacer nada más porque como esta es la página oficial de Garena Digamos que tu cuenta de Free Fire y la cuenta que está aquí ya están linkeadas Entonces solo tienes que esperar a que lleguen tus recompensas a tu correo de Free Fire Así que usted tranquilo, manito Y bueno chicos, ya estamos aquí, pasaron unos minutitos Y nosotros ya estamos entrando aquí a mi cuentita de Free Fire Para checar que nos lleguen las recompensas Como saben esta es mi cuenta de toda la vida Veamos y escuchamos lo que dice el CR7 Únete a la batalla, hice una leyenda Ok, 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 gracias Ahora, como te digo, las recompensas están en tu correo de Free Fire Solo tenemos que entrar en 3, 2, 1 Nah, es una broma Esto es una broma Una fucking broma Una fucking broma ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Solo por canjear un código Real, o sea, solo por canjear un código Obtuvimos estos diamantes Estas dimas Dimas What the fuck Estas recompensas ¿Qué te digo chicos? ¿Qué les digo? Ahí estaría el video del día de hoy De la semana Ya saben que si tú quieres obtener estas recompensas Solo tienes que ir al link de la descripción Yo me voy feliz La verdad Felipe y con tenis nos vamos hoy Así que nada Tanto mis redes están en la descripción Como el link para que vayas por tus códigos Recuerda suscribirte a este canal Y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video Y pues nada Espero te haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal!